Encontrar lo bueno cuando haces un error Encontrar lo bueno cuando haces un error Yo he tomado caminos equivocados, he hecho cosas equivocadas No me frustro, perdí dinero, perdí tiempo No me frustro, busco los buenos puntos en esto Porque yo sé que el Eterno coordina todo para mi bien Porque me quiere mucho mi papi Y por eso no me pongo a lloriquear Porque el fin del día no me va a ayudar Si me pongo agrio, ¿qué me va a ayudar? Si no, que encuentro, me alegro, encuentro los buenos puntos En todo lo que pasa en mi vida Bueno o pareciera mal Y el fin del día es bueno Fíjense en sus buenos puntos Shalom Aleichem, Coltú